Hola, ¿cómo están? Para contarles un poquito sobre mí, soy Libertad Linares, dueña de La Brillera Diamante y de algunos otros negocios también. Y bueno, siempre dedicada al trabajo y a la exigencia, al estrés. A la edad que estoy ahora de 49 años me encontré con una enfermedad muy fuerte que es la artritis y que la verdad me limitó enormemente en todas mis actividades. Y vi cómo poco a poco, pues mi desempeño en la empresa y mis propias ganas de dedicarle tanto a las diferentes empresas, pues se veía mermada. Y esto empieza claramente una mañana que despierto y me doy cuenta que no puedo mover las manos, que las tenía entumecidas, que tenía que levantarme, hacer una especie de calentamiento para poder empezar a moverme, para levantarme únicamente de la cama, tanto en las manos como en las piernas. Y esto me comenzó a generar mucho sufrimiento y problema porque yo ya me sentía limitada. Así que asistí a los reumatólogos, a los médicos convencionales y bueno, me llenaron de antiinflamatorios y de medicamentos que lo único que hacían era hacerme más llevadera el día a día, pero no atacaban mi problema de fondo. Y allí fue donde conocí a Nueva Cebas, con todo este programa de alimentación, al cual realmente entré porque ya no tenía otra alternativa, porque la medicina convencional no me ayudaba. Y logré finalmente encontrar en la comida y en los resultados de esta comida a la semana una mejoría increíble. En mis manos, en mi cuerpo, cuando me di cuenta que ya de repente despertaba en la mañana sin dolor. Despertaba con las manos libres. O sea, ya no sentía esas limitaciones que tenía antes. Mi propio médico, el que me ayudaba con toda la medicina convencional, se sorprendió enormemente al ver los resultados y la mejoría que tenía. He podido eliminar todos los medicamentos y ahora solamente utilizo la comida juventudana en gran porcentaje en mi dieta y me siento totalmente libre para poder hacer todas mis actividades totalmente concentrada y sin dolor. Es lo más importante. Hoy día quiero presentarles a alguien muy especial para mí. Y esta persona es Jacqueline. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jacqueline. Yo soy médico, médico general. Y me diagnosticaron a mi artritis reumatoidea hace 20 años aproximadamente. No podía caminar, era muy difícil. Había mucho dolor. Esta enfermedad se caracteriza por eso, porque hay mucho dolor en las articulaciones. Y no puedes movilizarte con facilidad. Se me llegaron inflamadas articulaciones de la cara. Acá en los témperos maxilares. No podía ni masticar, no podía comer, no podía mezclar una mazana. Tampoco podía agarrar las tazas, o sea, se me caían. No me podía poner un saco. No puedes cubrirte con la pasada de la cama. Y es una lucha constante porque la medicación que te dan son anti-inflamatorios. Y lo único que te ofrecen es bajar un poco el dolor, pero el dolor sigue, está ahí. Va destruyendo la articulación. Los dedos de los pies se me deformaron. Ya no podía usar los zapatos de antes. Tuve que usar zapatos especiales. Entonces, sí, la vida se te complica un montón. Cuando empecé con la alimentación viva, no te cambios. Lo primero fue la rodilla. Me quitó el dolor, los derrames de la rodilla. Incluso que hubo un retroceso, ¿no? Comencé a ver que era flexible, o sea, se podía mover con... Podía caminar. Y tenía el andador de apoyo. Y gracias con la dieta de Alejandra, pues, estoy sin el andador. Y, bueno, la rodilla la manejo mucho más flexible, ¿no? No me siento dura ni tampoco a ese grado, ¿no? Que tenía que operar. ¡Wow! Me siento muy feliz de que hayamos podido ser parte de una transformación en tu cuerpo. Sí, no solo de eso. Sentí que se reguló todo, ¿no? El hígado, ¿no? Que se sentía mucha pesadez, mucho dolor. La gastritis, ¿no? También, claro. Se solucionó. La alimentación viva es viva. Sientes como que algo vivo está entrando dentro de ti. Y algo limpio, ¿no? Porque incluso te regula. Yo he padecido desde niña de estreñimiento. Y eso también me lo corrigí. Con los extractos y con la alimentación viva, botaba todas las toxinas que estaban ahí acumuladas. Estaba limpiando todo. El día de gente cree que comer saludable es comer... Pero no, o sea, es riquísimo. O sea, las recetas que tú preparas son muy ricas, ¿no? O sea, uno se siente con más energía. El ánimo te cambia. O sea, te sientes con más ánimo, pues las cosas más... Con más vida, con más alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.